Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo, bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo, que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos, bueno amigos parece que Lisa de Blackpink es tendencia por su vestimenta que parece que trajo recuerdo de la niñez de varios, porque su ropa es escolar, les dejamos la nota sabrosa, el último atuendo de Blackpink Lisa resucitó los recuerdos de la escuela secundaria con un toque moderno, en el ámbito de la moda, Lisa Blackpink sigue siendo el centro de atención, capturando la mirada ávida de los cibernautas de todo el mundo con sus distintas y seductoras opciones de ropa, elegancia casual, un vistazo a la preparación, el 18 de agosto, hora local, la mundialmente aclamada sensación de K-pop Blackpink subieron al escenario en el Eligent Stadium de Las Vegas para su muy esperado concierto titulado Born Pink, sin embargo, antes de que comenzara el electrizante evento, los miembros de Blackpink participaron en una sesión de prueba de sonido, creando una conexión íntima con sus fans VIP, naturalmente, durante estos ensayos preparatorios, los miembros adoptaron un atuendo más informal, con un espectro de prendas relajadas que van desde camisetas, chaquetas, sombreros hasta gafas de sol. En medio de este cuadro casual, Lisa, conocida por su exquisito sentido de la moda, surgió sin esfuerzo como el punto focal de atención. Un vídeo que circula en Twitter capturó el distintivo conjunto de Lisa durante la prueba de sonido. Apareció con una camisa corta azul combinada de manera intrigante con una amplia falda vaquera larga, formando una estética que captó la mirada colectiva de los espectadores. Mientras Lisa actuaba y participaba en la prueba de sonido, además exhibía una chaqueta recortada gris, que finalmente descartó a mitad del proceso. En particular, la apariencia distintiva de Lisa, en particular su elección de una falda vaquera larga, cautivó la imaginación colectiva de los cibernautas, con una resonancia especial entre los fanáticos indonesios. Haciendo comparaciones con la estética por excelencia de la escuela secundaria de la generación Z, el estilo de Lisa invocó reminiscencias nostálgicas de los días de juventud para muchos. Los cibernautas se apresuraron a doblarla como la encarnación de las vibraciones de la escuela secundaria Gen Z, encapsulando la esencia de la identidad de moda de toda una generación. Comentarios de los cibernautas. Ella es tan hermosa la impresionante belleza de Lisa la Lisa vive Las Vegas eres tan hermosa Lisa a ella es tan guapa sin flequillo a medida que Lisa de Blackpink continúa trascendiendo los reinos de la música y la moda. Su capacidad innata para canalizar varios estilos y épocas con un toque moderno solo refuerza su condición de icono multifacético, capturando el espíritu de la época y los corazones cautivadores de todo el mundo. Se ve sin duda guapa, muy linda pero por favor Lisa acepta peluches jajaj. Bueno amigos parece que Junjin de Stray Kids sacó una canción bastante emocional de amor, ahí de repente terminó con su novio o bueno quien sabe novia, aunque Junjin dicen que acosaba chicas, lo más seguro que hetero, les dejamos la sabrosa nota. Stray Kids Junjin tiran de las cuerdas del corazón de Stice con este viaje emocional, hay que verlo. Stray Kids Junjin ha desvelado su última creación musical, provocando un torbellino de emociones entre fans y oyentes de todo el mundo. La nueva canción autocompuesta de la sensación de K-pop, Contradicting, está haciendo olas por sus conmovedoras letras y el viaje conmovedor que ofrece a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Stray Kids Junjin deja caer una grabación de audio contradídica. Cuando el reloj marcaron la medianoche del 19 de agosto, Junjin desató su destreza melódica con el lanzamiento de Contradicting. Colaborando estrechamente con su compañero Van Chan, el dúo coescribió la composición musical que sirve de telón de fondo para este viaje emocional. Puedes verlo aquí. ¿Qué hace que esta pista sea aún más excepcional? Cada letra es un testimonio de la destreza poética de Junjin, lo que demuestra su capacidad para crear palabras que resuenan a un nivel profundo y personal. La canción profundiza en las complejidades de la angustia y las emociones a menudo contradictorias que acompañan al desvanecimiento de un amor que una vez fue poderoso. Las conmovedoras letras de Junjin pintan una imagen vívida de las luchas internas a las que uno se enfrenta cuando se enfrenta a las dualidades de seguir adelante mientras se aferra a los recuerdos preciados. Junjin pone al descubierto la crudeza de las emociones humanas, invitando a los oyentes a unirse a él en un viaje que se siente intensamente personal pero universalmente identificable. La emotiva profundidad de la canción aprovecha las experiencias que muchos han encontrado, creando una conexión inmediata entre el artista y su público. Stice reacciona a la expresión musical de Junjin en contradicting. Incluso antes del lanzamiento de la canción, los fans estaban entusiasmados con la emoción, esperando el momento en que pudieran experimentar el contradicción por sí mismos. Las plataformas de redes sociales estallaron con una sinfonía de emociones mientras los oyentes de todo el mundo compartían sus reacciones. Lágrimas, asombro y un renovado sentido de admiración por los talentos de Junjin llenaron con el panorama digital, subrayando el poder de la canción para evocar sentimientos genuinos. Lea sus comentarios a continuación. Mi June, lo hiciste una vez más. Es una canción tan hermosa y la letra es increíble como se esperaba estamos muy orgullosos de ti, muchas gracias por lanzar esto por fin, Dios mío contradicto o MFG, estoy muy orgulloso de ti, mi June es tan bueno, Dios mío, estoy llorando. La letra. Estamos bendecidos, bendecidos por ti, Junjin. No quiero imaginar un mundo que no tenda tu visión, tu corazón poético y el alma del artista que nos envuelven en tu música Amor de la India para los New Jeans S. Por fin, muchas gracias por subir esta hermosa canción. Junjin es un artista excepcionalmente talentoso. Gracias por compartir con nosotros. Por favor, junta esto con Holdon y S9 en el próximo álbum también en un paisaje saturado de música, Contradicting se destaca como una joya que invita a los oyentes a embarcarse en un viaje melódico de introspección. La destreza musical de Junjin, combinada con su lirismo introspectivo, invita a las personas a explorar el tapiz de sus propias emociones. Comparte tus pensamientos sobre esta obra maestra sobre la que está y se está zumbando comentando a continuación. Bueno no la he escuchado pero sin duda a verla escucharé pero si es triste pues obvio no porque soy más de canciones así alegres movidas tipo Big Bang o Exo en sus ciertas épocas. Bueno amigos resulta que Seventeen Joshua no lo sueltan amigas, porque se dice que pues hay muchos comentarios después de los rumores de cita con Millound creo que es y pues Joshua que nada responde beberse, Joshua te quiero pero si eres bien mamon. La verdad que eso no se hace, mínimo responde a tus fans o aclara las cosas como Chen y Bobby, o sea es normal que tengas novia, es algo normal, les dejo la nota. Los comentarios de Seventeen Joshua a última hora de la noche en beberse en medio de los rumores de citas aumentan la navegación, ¿qué está pasando realmente? Joshua de Seventeen ha empujado a la comunidad del K-Pop a un torbellino de especulaciones con sus comentarios nocturnos de beberse, lo que provocó tanto la curiosidad como la preocupación por sus motivos. En medio de persistentes rumores de citas, la presencia en línea del ídolo ha provocado un frenesí de discusiones a medida que tanto los fanáticos como los cibernautas se enfrentan a la pregunta, ¿qué está pasando realmente detrás de escena? Joshua se une a la conversación en beberse, los carats brotas por los comentarios de Idol. El 17 de agosto, Joshua, envuelto en remolinos especulaciones sobre citas, hizo una entrada sorprendente en beberse, una popular plataforma para interactuar con los fans. Los comentarios a tiempo del ídolo fueron dirigidos a otros miembros de Seventeen Scoops y Seunk Quan. Debajo de la publicación de Scoops, Joshua extendió sus buenos deseos, escribiendo, vuelve sano, kus, y come mucha comida deliciosa mientras te recuperas. También dejó un mensaje cariñoso para Seunk Quan, diciendo, te estaré esperando. Te quiero, Quan. El momento de los comentarios de beberse de Joshua despierta teorías entre los carats y los cibernautas. Si bien los fans estaban encantados de ver el compromiso de Joshua en beberse, fue el momento y el tono de sus comentarios lo que encendió una ráfaga de interpretaciones y especulaciones entre los cibernautas de K de ojos de águila. Algunos observadores entusiastas señalaron el momento de los comentarios de Joshua, comparándolos con los de sus compañeros miembros, lo que llevó a teorías intrigantes sobre sus intenciones. Los comentarios de los cibernautas K sobre la comunidad en línea Pan subrayaron aún más la curiosidad que rodea al compromiso nocturno de Joshua. Los comentarios cuidadosamente cronometrados de Joshua parecen tener un significado más profundo. Joshua vino a beberse, pero parece un poco sin alma. No parece bastante cansado. Tal vez se preguntaba si está bien escribir, en beberse, ya sea que deje un comentario o no, la gente tendrá algo que decir, por lo que parece que se inclinó por dejar uno. Otros miembros comentaron antes de las 3 de la mañana, pero el comentario de Joshua llegó mucho más tarde. Parece que pensó mucho en ello. También comentó sobre la publicación de Scopes. Solía ser lindo ver a todos los miembros dejar comentarios. Pero esta vez, viendo Joshua está aquí en las notificaciones, sentí. Oh él está aquí, suspiro. No se trata de gustar o no gustar, simplemente se volvió angustiante, suspiro. Ya sea que Joshua venda o no, no es bueno. Soy fan de otro grupo, pero es un poco desgarrador. Vi esto en los carretes, Seum Kwan estaba perdido en los pensamientos, de pie detrás de los miembros, esperando. Recuerdo esa escena. Seventeen Joshua encuentra consuelo en el apoyo de los carat chinos en medio de rumores de citas. En medio de los continuos rumores y críticas sobre su vida personal, Joshua de Seventeen está experimentando una conmovedora muestra de apoyo de su base de fans, particularmente de los carat chinos. Estos fanáticos dedicados han organizado camiones que muestran mensajes de aliento, con el objetivo de contrarrestar la negatividad que rodea al ídolo. Dos camiones estaban estacionados fuera del edificio principal de IBE el 11 de agosto, adornados con mensajes sinceros en inglés. Estos mensajes enfatizan la confianza y el compromiso duraderos del fandom con Joshua, junto con una adorable imagen del ídolo. Te apoyamos, te queremos y confiamos en ti. Espero que sepas que te creeremos y siempre estaremos allí, para confiar en ti y seguirte. Amor de China. Esta demostración de afecto sirve como un recordatorio de que, en medio de la controversia, hay fanáticos que permanecen inquebrantables en su apoyo a Joshua, proporcionándole una fuente muy necesaria de positividad durante estos tiempos difíciles. Pobre las fans de China queriendo que esto baje, seguro para que Joshua quiera más a las fans de China, pero ahora sí siento que está siendo un poco desconsiderado con sus fans, porque mínimo merecen que les proporcionen su servicio de Babel. O sea que Joshua les responda o responda algo, bueno me imagino que IBE que son dueños básicamente harán algo no, me imagino, creo que Joshua está pidiendo castigo.